¡Buenos días, capeada! Uf, ¿cómo les imagino lo jetlagueado que estoy? O sea, mal, 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 mal. Pero se pudo dormir más o menos y estamos listos para salir a conocer Kenia. ¡Ay, qué tal la vista de Nairobi! Oigan, es una ciudad muy grande. Me dice ahorita mi guía que el dato más actualizado es cerca de 6 millones de habitantes. Y si miren los edificios y así, ¡guau! ¡Está desarrollada! Sí, la atención ha sido muy buena desde el aeropuerto. Digo, en general, la gente muy cálida ha estado muy chido. Pero hoy vamos a conocer la verdadera Kenia. Tele, no te prenderemos ni un segundo. Así que guárdate, vamos a ir a conocer las brillantes calles de Nairobi. De hecho, me comentan que en ciudades africanas se tienen como en la misma posición lo que es Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Nairobi. Que Nairobi viene siendo como la más grande de África del Este. De hecho, Kenia es el país más desarrollado de África del Este. Chequen esto, está bien cool. Es un baúl, ¿cierto? Un baúl cualquiera. Pues no lo es. Es un guardatele. ¡Ah, mamoncito! Este hotel está cool. Hasta nos pusieron un mayordomo personal y toda la cosa. Está muy cómodo. ¡Guau! Estuvo bien padre ver la iglesia. Estuvo bonito. Y chequen esto, lo capturé con la cámara. Para darle la bienvenida a los niños, había un conejo. Al principio yo pensé que era algo religioso, qué sé yo. Pero en este momento, ¿no? Venimos a documentar, a hacer un video muy interesante a la favela más grande de todo el continente africano, no nada más de Kenia, o sea, de todo, todo el continente, más de un millón de personas viven aquí. Más de un millón de personas viven aquí, es una densidad de población como de cuatro personas por metro cuadrado o algo así, o sea, viven bastante, bastante apretados y miren cómo son todas las, todas las construcciones, así es como viven las personas. Kenia, recordándome por todos lados del teléfono que me robaron, pues el moradito, no el negro, el negro sí lo dejé en mi casa por suerte, pero sí fue el moradito, tremendos perros, rateros miserables. Como, no sé, de la paz o algo así me imaginé yo, pero no, nada que ver, me dijeron que el conejo bailaría nada más para que los niños no se aburran y vean ir a misa, pues como algo divertido, como algo, algo cool, no tedioso. Miren, es bien interesante ver cómo los niños bajan a jugar como al riachuelo este, que por cierto, toda esta agua cuando baja está limpia, pero ya después cuando entra al gueto, miren toda la contaminación que hay. Y justo estoy preguntando si existen escuelas aquí adentro del gueto de la favela y me dicen que sí, que ya están haciendo uno que otro proyecto de educación, lo cual es bueno porque si al final de cuentas la educación es la respuesta. Miren, otra peluquería, hay muchísimas y ahorita estábamos viendo, estamos haciendo la conversión, que cortarse el pelo en una de esas cuesta como cuatro pesos, como veinte centavos de dólar. Barato, barato, barato. Esta es una de las zonas residenciales, porque hay zonas como de tiendas, de comercios y es una residencial. Ah, miren, es una peluquería, acá es la peluquería del gueto, del flam, del barrio, la tienda de vegetales. Chequen las comunidades, toda esta es una zona residencial. Los niños me llaman la atención que bajan aquí a jugar a este como río, wow, está súper contaminado. No, no, sí es una locura, es todo un contraste venir acá. No, wow, qué caos, de verdad, esto está bien, bien caótico. Y me llama la atención cómo tienen sus negocios de todo, que sí, el cibercafé, muchísimas peluquerías, tiendas de teléfonos, de accesorios. Esperen pronto el videazo, yo creo que va a salir muy, muy buen contenido de esta travesía. Estoy muy feliz de estar haciendo. Venga, a por más. Órale, qué experiencia, eh, caótico. Un día relax en esta comunidad y ahora no se puede. Hoy se documentó algo muy valioso, algo muy interesante.